Gracias, Presidenta. Estaba yo sentado allá en mi curul, escuchando a los compañeros, y me di cuenta lo afortunado que soy de estar aquí. Lo afortunado de regresar a esta Cámara después de 15 años, pero sobre todo lo afortunado de estar en mi país. Lamentablemente, durante el año 2016, 386 mexicanos no pueden decir lo mismo, porque murieron en la frontera. En el año 2017, 471 mexicanos también murieron en la frontera al querer cruzar a los Estados Unidos. Yo tuve la fortuna de cruzar esa frontera cuando cumplí los siete años de edad. 39 horas en el desierto y un bule de agua para llegar a los Estados Unidos. Y tuve la fortuna de salirme de la universidad cuando cumplí los 20 años para regresar a cruzar esa frontera y terminar mi carrera universitaria. 12 horas en la cajuela de un carro de Nogales a Tucson y de Tucson a Phoenix y llegar a trabajar a los Estados Unidos en lo que se pudiera. De mesero, de yardero, de lavaplatos, de lo que hubiera con tal de salir de esta pobreza que no nos permitía salir aquí en México porque no había las oportunidades de empleo. Hoy que estamos en la oportunidad de legislar creo que tenemos que sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos para decirle qué es lo que representamos los mexicanos para ese país. Para decirle que en los 3.209 kilómetros de frontera se los protege México del terrorismo. Por México no ha pasado un solo terrorista a los Estados Unidos. No ha pasado una sola arma química. No ha pasado una sola arma nuclear. Por México solo ha pasado por esa frontera para llegar a los Estados Unidos gente que quiere trabajar. Eso es lo que le debemos recordar a ese país y decirles que no vamos a admitir ni un niño más enjaulado, ni una familia más dividida, ni un mexicano estudiante deportado como lo han estado haciendo con los Dreamers. Necesitamos recordarle a Estados Unidos que somos quienes le garantizan su seguridad nacional y que también ellos tienen que hacer un gran esfuerzo por reconocer el trabajo que se hace desde México en materia de migración. Por ejemplo, y con esto concluyo, el 95% de los centroamericanos que quieren llegar a los Estados Unidos los detiene México. También debemos recordarle lo que significa los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos impuestos pagamos sin recibir ningún beneficio? ¿Cuántos empleos desarrollamos que ellos no quieren desarrollar? ¿Cuánta gente se va a los Estados Unidos y envía el dinero a nuestro país y eso mantiene las remesas como el segundo ingreso después del petróleo? Solo basta con recordarle a los Estados Unidos lo que significamos para ellos y lo que nuestras familias significan para nosotros. ¡Gracias!